Volveré, volveré, me espera la noche vestida de azul Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud Volveré, volveré, ¿dónde está mi madre esperándome? Como en sus brazos volveré a ser niño, vivir como solo se vive una vez De envergüenzos brazos volveré a ser niño, vivir como solo se vive una vez Hazar de blancos jazmines que forman el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los calles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los calles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir Volveré, volveré, volveré por ese camino El camino que ayer dejó Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio para su dolor Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio para su dolor Volveré, volveré, volveré y lejos la noche repite en voz La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón Pasar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los calles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los calles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los calles, mi amor, todo mi sentir